Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Heartless, darkness, crepto-crossing, covered up my eyes How to set your shadow, weaving all in black and white Hoy se cumple un mes que ya no me ves, te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme, y cómo dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles, cómo dueles The bruises never see Turn from blue to yellow, then make fade They fade, they fade, they fade But you broke me like a bone I might never be all again Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón And forty nights since you quit my life Left without a sound, left without a sound I hate this, for feel so helpless And times like this that I miss your kiss Wish we never met, wish you never let me love you But never felt this Helplest 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 Go be happy, go and be free Queda lo mismo aquí Amigos o alguien que conocí You let me strangers, let the pain just go away No se complimeis, since you quit my life Left without a sound, left without a sound Helplest Y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar que me he permitido amarte Y no sabes cuánto dueles, dueles Help me Holiday No me dueles, cométait Help me No me dueles, no me dueles Karis Half over, al me dueles, me dueles Gracias.